Bueno y para todo el programa de Todo un Poco nos encontramos aquí con una de las personas artífices encargadas de la marca Cromasol, ahora en Perú y también por supuesto en la provincia de Chincha, con señor Igor, buenas tardes, bienvenido aquí al programa de Todo un Poco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gustavo? Mucho gusto, un saludo al programa de Todo un Poco, nos encontramos acá en la parte de Chincha, ahorita estamos con el proyecto, traiendo a esta hermosa ciudad. Cromasol, les voy a explicar un poquito, es una marca, es una franquicia mexicana, que nos dedicamos a lo que es la parte del rubro de la nutrición, como hay muchas marcas en el mercado a nivel internacional, como lo que hay en la parte de lo que es Perú, hay muchas marcas, ya con años inclusive ya en el mercado posicionados, esta es una marca nueva que viene con toda la innovación, que viene con toda la parte de la fuerza, la energía, los dueños están invirtiendo en nuestro país ahorita, muchísima suma de dinero para lo que es la parte de proyección, de poder llevar este mercado a nivel de todo lo que es de nuestro país, y hemos logrado posicionar esta marca a lo que es la parte de Sudamérica, el primer país, señores, el primer país que ha sido beneficiado, se puede decir bendecido en lo que es la parte de Perú, apenas Cromasol ya tiene cuatro años en México, ya está en Estados Unidos, tenemos una sucursal en lo que es la parte de Puerto Rico, y la parte de lo que es Perú, es el segundo país, en Estados Unidos tenemos en San Diego, atendemos todo por lo que es pedidos de telemarketing, por lo que es la parte de FedEx, y ahorita en la parte de México estamos con lo que es la parte de 31 cadenas de sucursales, 31 tiendas, más de 150 mil distribuidores en solo cuatro años, se han entregado 180 autos, camionetas, camaros y todo eso, BMWs, Mercedes-Benz, y ahorita venimos con toda esa fuerza para Perú, particularmente en Perú, me toca lo que es la parte C, el código número uno de la compañía, y estoy iniciando con lo que es la parte de la dirección, imagínense ahorita en solo nada más 10 meses de estar con la marca Cromasol en Perú, ya hemos entregado alrededor de más de 11 autos, 11 autos, 0 kilómetros, dos Hasbats, Brillant, deportivos, a todo dar, y hemos entregado Suzuki, hemos entregado aparte de eso también entre lo que es Hyundai, estamos entregando marcas, de acuerdo, si tú de alguna manera haces una producción acá, si tienes experiencia en redes, de verdad te invitamos a que te unas a este proyecto, para que seas cabeza, para que seas pionero de este proyecto, acá en Chincha, y de acá hacia el eje, para que podamos expandir este proyecto a nivel de todo lo que es, todo Cañete, Mala, Piscoica, claro, toda la región como se dice, ¿de qué manera Cromasol aporta a lo que es la salud del cuerpo humano? Mira, tenemos productos, de hecho que son productos 100% nutricionales, orgánicos, y tienen sellos estándares de calidad como la FDA de Estados Unidos, acá en Perú tenemos el sello de lo que es la parte de digesa, y sobre todo estamos ahorita posicionándonos en lo que es la parte de que tenemos productos para más de 5 sistemas a más, muchas empresas, de verdad, Gustavo, tienen por ejemplo un producto para cada sistema, y mucha gente no tiene dinero, compran por ejemplo producto para el cerebro, para la energía, para el estómago, pero acá en Cromasol un producto cubre todo eso, y eso es el éxito, ese es el boom, nosotros de alguna manera tenemos productos, por ejemplo, para la energía, tenemos productos para bajar de peso, también para personas que hacen gimnasio, tenemos para los muchachos que van al colegio, para que puedan retener muchísimo más, y tenemos un producto que es la estrella del KSMS, que es un productazo que es, tiene un ingrediente que se llama resveratrol, que es el elixir de la juventud, sabemos que acá en Chincha hay mucha gente que consume vino, que consume uva, pero imagínate, nosotros tenemos en este producto extracto concentrado de lo que es la pulpa, y la semilla de lo que es la uva, de verdad, y ahora nada más, tenemos excelentes testimonios, gente que está consumiendo, que está rejuveneciendo con este producto, porque ayuda en todo lo que es la piel, ¿sí? ¿Cuáles son, sin duda alguna, los proyectos que se vienen y doy en adelante debido al éxito que está teniendo Cromasol, no solamente en el Perú, sino también en toda la provincia de Chincha y en toda la región? Mira, de hecho, ahorita tenemos metas para abrir lo que es la parte de mercados, nos surge abrir provincias, porque ahorita, de hecho, ya porque mucha gente se está llevando el proyecto a sus ciudades, y empiezan a hacer volúmenes de compras, empiezan a hacer pedidos por telemarketing, y ahorita lo que queremos, de alguna manera, es gente que dice, ¿no?, con liderazgo, con responsabilidad, si no sabes de multinivel, igual te vamos a enseñar, y lo más importante es, de alguna manera, nosotros ahorita tenemos ese respaldo, ¿no?, de los dueños de la compañía, y sobre todo, ¿no?, de la oportunidad de poder iniciar, y sobre todo, de expandir este negocio en lo que es la parte de Lima, porque ahorita Lima igual está totalmente libre, ¿no?, del mercado, y hay algo muy importante, que tenemos un estudio de una estadística, que en el mundo se consume muchísimo, muchísimo, lo que es una pastillita, que es del día siguiente, que es una pastilla azul, no voy a decir su nombre, que es Viagra, de verdad, imagínense que nosotros, en el KSM, tenemos el concentrado, 100% de lo que es la parte de lo que es el acaí, junto con la maca, que le podrían decir que es el fruto, el fruto del acaí, es un fruto, la bandera de Brasil, y prácticamente ese fruto hace que muchas personas que no puedan prácticamente tener bebés, ahora prácticamente no están teniendo, ya tenemos 16 casos, 16 bebés, con nada más el KSMS, y sobre todo, personas que por ahí, ¿no?, están padeciendo problemas de impotencia sexual, y todo eso, de verdad, con el KSMS, te lo soluciona. Como dice, te va a dar una segunda luna de miel, y sobre todo a las mujeres, les va a devolver la sonrisa. Bueno, hagan la invitación a través del programa de Todo un Poco, a toda la provincia de Chincha, y a todo el Perú también, porque los informes que realizamos también, los subimos al canal de YouTube, y lógicamente que todas las personas del Perú y del mundo pueden observar. Pues no invitarles a que se puedan unirse a este proyecto, porque ahorita, de alguna manera, tú que nos estás viendo, por supuesto, a lo mejor estás pasando problemas serios económicos, imagínate, yo estaba pasando un problema, se puede decirse, con un problema de cáncer al bolsillo, no tenía dinero, imagínate, quinto de secundaria, conozco Cromasol por vía de internet, pues decido traerlo acá a Perú, imagínate, junto con mi novia, imagínate, ¿no?, mi novia es mexicana, inclusive estamos trabajando en Maciel Castillo, y para, imagínate nada más decirte que, de la parte económica, no te preocupes, porque en esa parte nosotros estamos ahorita ayudando a más de 7 mil personas, en sólo 10 meses que ahorita están generando ingresos económicos, desde 100 soles a la semana, 500 soles a la semana, ahorita tenemos acá en la sala personas que están ganando inclusive 2 mil, hasta 30 mil soles en sólo 10 meses, señores, esta es la oportunidad, carro en 3 meses, auto, esto es lo que acá, no te preocupes por carro, casa, y sobre todo lo más importante, viajar, viajar a México, viajes a París, y lo más importante, aguinaldos en diciembre, así que muchísimas gracias a este Gustavo, y a todas las personas que se unan, y con la persona que te invitó, es la persona indicada para que te pueda, hacer parte de Cromasol. Muchas gracias señor Rigoli, que sigan los éxitos de hoy en adelante, ese informe para todo el programa de Todo Un Poco, ya lo sabes, Cromasol, una empresa que cambiará tu vida.